Y bueno... ¿Qué dices? Y entonces... Pues nada... Nada por culo... Ya... Espera... La boca, la boca es la más que se siente... Más que se siente... Aquesto que tenemos aquí... Aquesto es un mate... El mate es la de vida... Més important del país de l'Uruguay... De l'Argentina... Solamente en Argentina el mate... El prenem amb una pada... Perquè en Argentina hi ha molt pavos... Són tots pavos... Més o més... Aquest és un termo... Perquè en Uruguay tenim molts grossos termos... Com s'ha... Llavors, prenem el mate... I prenem... La bombilla... Això... Nomam la nombrilla... La bombilla... Bombilla... I... El mate... Tinc un gust... Una mica... Amargo... Més amiguitos català... No tinc... Gaire idea... De com em diu... Amargo... Després tenim la representanta del poble bolivià... Bolivià e Parisino... És la doctora Fournier... La doctora Fournier... És quan tenim problemes al culo... Pues... Pues... Aquesta noia... Et mira el culo... T'abre el culo... Y te troba botellas de Coca-Cola... Te troba... Pues una... Un montón de substàncies... Eh... 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 Vamos a decir prohibides... Saps? Y despues tenemos a Leo... Que Leo es un... Es un... Vendedor de... El te... El te... Encontra lo que tu quieres... Tu quieres... Tu quieres una Coca-Cola... Pues eres una Coca-Cola... Tu quieres un niño de 12 años... Puede ser un niño de 12 años... Tu quieres la heroína... Rosada... El te... El te... Encontra todo... Y despues tu y yo... Eh... Que yo me ocupo mas o menos... Todos los hores ya... ¿Sabes? Eh... Pues a ver... Pues todas ya... Ya tendremos a tocar las cojones... Tu eh... Así que... Va... Venga... Adiós... Adiós...